¡Atención, Raymer! ¡Grabame esto y súbelo! Señores, somos La Noticia Urbana, estamos en el aire en vivo, a través de la radio 247FM.com, también para Pensilvania y Filadelfia, La Dura FM, mi gente activa en fuerza, 94.3 en Boston, también en todo el Cibago, a través de Matrix 104.7, de Capo Music, tiene información de primera mano. Gracias, hermano mío, Rayón. Mira, Rayón, anoche hicimos un comentario, donde hablábamos que estaban criticando al Alfa, porque no pusieron a Chael en el instrumental con Cardi B. En la producción. En la producción del tema, ¿no es la...? Explicamos el porqué. ¿Qué sucede con eso? Ya están llegando rumores de que el Alfa le pagó a Cardi B 200.000 dólares por esta colaboración y que también pagó para la colaboración con Tecachi o Sistinay, como se conoce en las redes sociales. Mira, yo quiero aclarar, quiero desmentir esto. Sí, pero... Atención, Jair. No está mal tampoco, ¿eh? No está mal. Bueno, no está mal. Por su bien, por su bien, mira. Estamos hablando como de 10 millones de pesos por cada artista. Por cada colaboración. Atención, Jair. Atención. Se lo corregí ayer que ustedes de todos buscan la quinta pata al gato. Ya esto anda en las redes. Me mandaron la primicia. No vamos a destruirle las carreras a los artistas. Mejor vamos a construir y a apoyar. El Alfa no tiene por qué pagarle a Cardi B. A pesar de que Cardi B es un artista que suena en los Estados Unidos y está súper pegada. Pero el Alfa también tiene una muy buena plaza que se llama República Dominicana. La cual él controla. Es el número uno. Y le interesa mucho a Cardi B. Y este tipo de negociación se hace, ok, a nivel de publishing. Ok, hacemos el tema, lo subimos al canal de Cardi B para que coja más views. Revoluciones y eso. Y de los publishing, de los que deja, entonces se reparten por ciento. Esto no está... Eso es negocio, manito. Claro, esto no está para el Alfa de que pagarle a nadie. Los artistas que pagan son los artistas que a nadie lo conoce. Pero un artista como el Alfa no tiene que pagarle a ningún artista para sonar. Ni para hacer ningún featuring. Creo que tienen que bajarle. Y creo que tienen que bajarle porque todo lo que el Alfa está haciendo, no solo por él, también es por el movimiento urbano. Él está haciendo las huellas para luego, entonces lo que viene detrás se le haga un poco más fácil porque ya va a haber un dominicano que está haciendo. Pero por lo menos yo felicito en algo a Cardi B. Y es que tomarse también el tiempo, independientemente de, sea pagando o no, de hacer un tema con un dominicano en su mejor momento, es algo que está de aplaudirse. Porque hemos visto un Juan Luis Guerra en número uno que nunca ha querido grabar con ningún artista acá en República Dominicana. Hay un Torito que su mayor deseo quisiera ser grabar con Juan Luis Guerra y no se le ha dado. Hay muchos artistas aquí de grande, de gran calaña, de merengue, de salsa y no han tenido la oportunidad de meterse a un estudio con Juan Luis Guerra y con diferentes dominicanos que en un momento determinado han sido número uno y no dan la oportunidad a nadie de que pueda pasar o aprovechar también esa plaza. Sin embargo, vemos a esta dominicana que está dando el break independientemente de que sea pagado o no. Eso está de aplaudir. Sí, es cierto, corroboro contigo. Pero lo que yo quiero aclarar es que están diciendo que el Alfa le pagó a Tecachi y que le pagó a Cardi B. Yo no lo veo mal. Si le pagó, yo no lo veo mal. Porque él está tratando de hacer, es trillando un camino. Yo no lo veo mal. Oye, cuando tú vas a construir una casa, si tú no haces la zapata, tú no vas a poder construir. Y para hacer la zapata hay que picar un hoyo. ¿Y cuánto hay que pagarle un moreno de eso para que te pique un hoyo? Sí, pero ¿qué sucede? Yo no lo veo mal. Pero como es algo que no es cierto, no es bueno destruir o inventarse cosas. Porque, vámonos a la lógica, se agarraron de que la foto que subió Alfa conmigo, de que ese fue el día de la negociación. Porque él es su esposo. De que es la que la representa a ella. Entonces, si nos ponemos a pensar, el Alfa grabó con Bad Bunny. Bad Bunny graba con Cardi B, ¿no es verdad? Y grabó también con J. Barbie. Cardi B es dominicana. Es latina, independientemente de lo que se... Escucha, Dominica. Y de hecho, en un momento determinado ella dijo que dentro de su mayor sueño está hacer un tema con Fefita Lagrange, que le gusta. Normal. Y ha subido temas bailándolo y de todo. Ahí están las conexiones. Bueno, y al Alfa le fue bien en ese tema con Bad Bunny. Sí. También el Alfa graba con Anuel. Ella se cacha y graba con Anuel. Ahí están las conexiones. El Alfa es lo que es una persona inteligente y usa esas conexiones para llegarle a la gente. Claro, él es número uno. Él no necesita estar andando atrás de nadie, cogiendo lucha. ¿Me entiendes? Aunque si lo hace, está bien porque está haciendo un camino para él y para el género. ¿Me está entendiendo? Entonces, no vamos a estar hablando que el Alfa no tuvo que pagar nada. Vamos a dejar al Alfa trabajando y vamos a seguir apoyando la carrera del jefe récord. Como debe de ser. Seguimos con más de esos sobritos de Music Radio. Somos la noticia urbana. Como le dice hermanito allá en Body. En Body y allá en Estados Unidos. ¡Al suelo, papi!